Muchos chavos que hoy empiezan en esto. ¿Y cómo llegas al tapatío? ¿Quién te echó el ojo? ¿Cómo se abre esa puerta? El tapatío en paz descanse dos personas, un amigo mío y el gran, que tú lo conoces, que se nos acaba de adelantar también, el gran Tomás Valcázar. Cuando yo estaba en la secundaria, estábamos en el Cervantes, Costa Rica. Ese colegio era de abolengo, muchos jugadores que habían iniciado en ese colegio, habían pasado al Guadalajara. Llámese Jorge García Rulfo, Salvador Navarro, Javier Valdivia. Entonces yo me acuerdo que estábamos en la selección, un jugador de lateral izquierdo, y un día vimos ahí a Tomás Valcázar. Y después se termina un partido que habíamos jugado, llega y se me acerca y me dice que si me gustaría ir a probarme allá. Yo, la verdad, no tenía en ese entonces todavía la idea de ir y lo dejé pasar. Después, un compañero mío, en la secundaria también, ya jugaba y me dice, vente a probar, vente a probar, no pierdes nada con hacerlo. En el Inter, de que quería hacerlo, ¿quién crees que llega de entrenador con nosotros? Llega Tomás Valcázar, ahí a la selección, a darnos ciertos consejos y todo. Entonces ahí todo eso influyó para que yo fuera ya, ojo, perdón, me adelanté muchísimo. Ya en, 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 yo estuve desde el, desde el tapatío, no, perdón, desde migajas. O sea, yo estuve desde chiquito, en las migajas estuve tres, cuatro años, como desde los cinco a los siete, ocho años. Después me olvidé del fútbol, porque me enfermé de fiebre reumática, porque entrenábamos en una, en una cancha de tierra. Pasó eso, y ya vino cuando fue la cuestión de la secundaria, y fue cuando ya me animé a ir al tapatío. Llegué al tapatío, me probé una semana, me iba con mis zapatitos, como suele ser todos los de aquellos, de aquellos entonces, de los setenta, setenta y cinco. Y estaba don Diego Martínez, de entrenador del tapatío. Duré una semana de prueba en el tapatío, Javier, y a la semana me pidió mis, mis fotografías, y me mandó con la directiva para, para hacer mi primer contrato. Así fue como se, se hizo mi historia desde pequeño. Bien. ¿Y cuánto tiempo estuviste antes de debutar en Chivas? Antes de debutar en Chivas estuve año y medio, estuve, no, bueno, estuve en segunda división, en el tapatío. Después hubo, perdón, en tercera división, perdón, en tercera división estuvimos un año, después nos fuimos a medio año a segunda división. Y en ese, en ese íter hubo una liguilla de promoción con un equipo donde no pudimos, donde pasamos a segunda, y este, y ahí fue donde estaba en ese entonces Horacio Troche, que fue el que me jaló, me jaló para el primer equipo. Y en el equipo estuve prácticamente medio torneo, y debuté un, un año del 74, 75, porque el Coruña Chavarría se había lesionado. Entonces me pusieron de lateral izquierdo, yo era lateral izquierdo, no le pegaba con la zurda, pero para, nomás para el camión. No me subía para el camión con la zurda, nomás usaba la zurda para eso y para el clutch, cuando ya empecé a manejar mucho más adelante. Este, y fue en ese año, debutando contra el Atlante en el Estadio Azteca, ganando 2 a 1. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía aproximadamente como 19, 20 años, Javier. Fíjate, todas estas cosas, de pronto parece que no son tan importantes, pero las quiero recuperar en estas entrevistas, porque ahí se ve cómo viene todo un esfuerzo. O sea, empezamos hablando de goles en el Mundial, pero si echas la película para atrás, hay que picar piedra, hay que hacer un esfuerzo, hay que esperar, ser paciente. La gente de pronto cree, ay, esos futbolistas, pues ya están súper bien pagados, son unas vedettes y que no corren. Es muy fácil al aficionado de sillón que le vengan estos juicios, pero detrás de las grandes historias hay disciplina y trabajo, hay una serie de eventos para picar piedra. Sí, fíjate, eso que dices, me faltó comentarte, mi debut en tercera división fue en Ocotlán, o sea, estás aquí a hora y media. Se llama el Celanese de Ocotlán en aquel entonces, que lo formaban los trabajadores o los hijos de los trabajadores de esa fábrica de hilados. Era una cancha, Javier, no, no, no te platico, era un potrero, o sea, era llena de locos, o sea, son cosas que de verdad hacían mucho que no las recordaba, pero sí, empiezas, como tú bien lo comentas, prácticamente de cero. Y es cuando más te da gusto el que puedas lograr cosas, porque mucha gente, como tú bien lo comentas, no ignora todo eso, ¿no? Todo lo que tuviste que pasar, ya después cuando fuiste en el profesionalismo, todas las situaciones, dificultades que pasas, no yendo a cumpleaños de tu esposa, a fiestas de tus hijos, 15 años, nacimientos de tus hijos, o sea, muchas cosas que al final de cuentas, pues creo que es recíproco, ¿no? Después de lo que a mí en lo personal me dejó el fútbol. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!